El velerista peruano Estefano Pesquiera, ganador de la medalla de bronce en París 2024, recibió la condecoración de la presidenta de la República, Dina Boluarte, un logro que el Perú ha obtenido después de casi 30 años para poder estar en el ojo del mundo al subir al podio representando al Perú, y que se hizo acreedor de 40.000 dólares. El deportista, ganador en la disciplina de vela, agradeció el apoyo de su familia y de su entrenador Luis Camino por haberlo acompañado a lo largo de los años en su carrera deportiva. Asimismo, brindó unas palabras de aliento hacia todos los peruanos. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer que podemos conseguir grandes cosas, no solo en el deporte, como peruanos. Somos el país más lindo y diverso del mundo, tenemos la mejor gastronomía del mundo y a la gente más creativa, acogedora y enérgica del mundo. Otros países nos ven y quisieran tener esas cualidades que nadie nos puede quitar, solo nos falta creérnoslo, como yo me lo creí, y nadie nos va a parar. Nos falta respetarnos, admirarnos y admirar el trabajo del otro, sin importar de dónde venga. Tenemos que dejar de victimizarnos, de sentirnos menos y de sentir pena por nosotros mismos. Salgamos a competirles de igual a igual, con orgullo y dejando el alma en la cancha. Y es que el deportista peruano recibió los laureles deportivos con el grado de Gran Oficial, una pieza que fue develada alrededor del Estadio Nacional. La presidenta Dina Boluarte también expresó sentidas palabras del ganador de los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias por enseñarnos que la grandeza se refleja en la valentía de luchar por lo que creemos, en la determinación de seguir adelante y en la capacidad de inspirar a otros y hacer lo mismo. Dejan una marca imborrable en la historia del deporte peruano. Como dijo Estefano, más allá de las contradicciones o más allá de opiniones encontradas, unamos nuestros corazones para que podamos sacar a nuestro país adelante sin pensar que somos menos que cualquier otro país. Así mismo se contó con la presencia del ministro de Educación Morgan Quero y la de otros participantes que estuvieron en París 2024. El jefe del Ministerio de Educación resaltó que existiría un plan de apoyo hacia los deportistas, en medio de las dificultades que denunciaron algunos de ellos. Tenemos una política deportiva, tenemos un rumbo claro que empieza con los Juegos Deportivos Escolares. Este año 2024 han sido convocados a participar los escolares y se han inscrito 800 mil niños y niñas en este proceso. Hemos tenido la inauguración de la etapa regional el viernes pasado y vamos a tener las finales también en Lima. Esto implica un presupuesto importante de 26 millones de soles y por supuesto de ahí van a salir otros semilleros. Hay también los centros de alto rendimiento que tenemos en toda la República. Vamos a seguir apoyando a todos los deportistas que estén ranqueados, que tengan sus marcas, que cumplan con los requisitos que las federaciones internacionales de los distintos deportes plantean y en articulación con el IPD se le va a dar todo el apoyo. ¡Gracias!